Ni un punto al IVA, dice Lucio Gutiérrez, ni un solo punto al IVA, oiga, señor Novoa, ni un punto al IVA, así que yo quiero que ustedes vean y me comenten lo que está diciendo Lucio, ¿es en serio todo el mundo se opone al IVA? Yo no sé qué le pasa al señor Novoa, o sea, ¿por qué está empeñado en subir el IVA? Vamos a escuchar a Lucio Gutiérrez. Con el incremento del IVA del 12 al 15%, nuestra posición es clara y radical. Estamos completamente en contra, ni siquiera aceptaremos medio punto de incremento al IVA, porque no es ético, porque no está bien que siempre los más pobres tienen que pagar la factura por la corrupción de los gobiernos de turno. No estamos de acuerdo porque a los más ricos se les condona deudas y a los más pobres se les cobra el costo de haberles condonado deudas a los más ricos. ¿Qué es lo que se debería hacer? De los 1.200 millones de dólares que condonaron por séptima vez a los más ricos del país, pídale una contribución especial de un 50%. Ahí estarían 600 millones de dólares más que suficientes para financiar la guerra. En la negociación del contrato con las operadoras telefónicas se pueden recuperar por lo menos otros 1.500 millones de dólares. Ahí está la plata. ¿De dónde más se puede sacar plata? Presidente Novoa, achique el tamaño del Estado. Demuestre que está sensible con la crisis económica. Cero consultorías, cero asesorías, cero viajes al exterior. Reduzca los gastos administrativos de los ministerios. Disponga que nadie compre vehículos nuevos. Tienen que movilizarse en los mismos vehículos que heredaron del gobierno anterior. Y cobre las deudas. En mi gobierno recuperamos más de 1.000 millones de dólares. En 2 años, 4 meses, a un promedio de 500 millones de dólares por año. Entonces, si hay alternativas y no haga lo más fácil, siempre pasarle la factura a los más pobres del país. Por eso votaremos en contra de este proyecto con el que se quiere incrementar el IVA al 15%. Está hablado. Cierto es. Pero es que se está empecinando el presidente Novoa en darle a esa subida del IVA, a darle a la consulta. 60 millones de dólares en una consulta. Oiga, lo que está diciendo Lucio, yo lo escucho hoy coherente a Lucio Gutiérrez. Coherente. No puede ser ecuatorianos que tengamos. Lo peor es que eso sale de nuestra plata, no sale del señorito. Quiere una consulta para medir su popularidad. Pague los 80 millones de dólares, pues, de la empresa esta, de la familia Novoa. ¿Ah? Y usted va a ver. Recaude a los más ricos. Aquí hay harta gente que se ha hecho multimillonaria con el perdón de impuestos y todas esas cosas. Ecuatoriano, estamos cansados. En serio, estamos cansados de esto. Estamos cansados de todos los días lidiar con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con gobiernos nefastos. Tres gobiernos que no han hecho absolutamente nada. O dígame, ya Novoa comenzó a hacer algún algún proyecto de obra. ¿Dónde están todos los millones de dólares con los que nos han endeudado? Esa es la pregunta del millón. Ya vas, ecuatorianos. No me gusta darle mucho ala a la gente, pero Lucio está muy bien. Así tiene que ser. Con valentía. Con valentía. Al César lo que es el César. A Dios lo que es de Dios. Y créanme que hoy ese criterio debería de ser el criterio generalizado de todos los políticos. Ya dejen la politiquería a un lado. Las conveniencias. Muy bien, Lucio Gutiérrez.